Muy buenas noches amigos, estamos aquí en una edición antes de la Compa Mau, estamos con la nueva esencia guapaquera. Muy bien chavos, díganos quiénes son ustedes, cuál es su función dentro del trío. Mi nombre es José Refugio, toco la quinta del bajo y la primera voz de la nueva esencia guapaquera. Mi nombre es Giovanni Alejandro Cruz, el trío toco el violín, aquí andamos con todos. Mi nombre es Alonso Hernández, el trío toco la quinta del bajo. Muy bien chavos, algo que les quieran decir a los fans que disfrutan del show con ustedes. Gracias por seguir nuestra música, gracias a la gente que se va sumando a este proyecto. La gente con su like apoya la página, muchísimas gracias. Nuestra música es la manera que tenemos de pagarles amigos, gracias. Sigan disfrutando de la música huasteca, bailando, compartiendo, dándole like, apoyando este proyecto que va por arriba. Gracias a ustedes. Muchas gracias chavos, algo más que quieran decir, de mi parte, muchas gracias. Sigan al compa Mau, que también tiene las ganas, compadito, echándole mucho, mucho a su canal, compadito, gracias. Síganos en Facebook, en Youtube, en Instagram o con la nueva esencia guapaquera. Para salirles.